Estuvieron en Asunción a un hombre que cuenta con orden de captura por violencia familiar. Además, habría asaltado el viernes pasado una farmacia en la ciudad de Arroyos y Esteros. El detenido fue identificado como Steven Alexis Irrazábal, de 26 años, quien cuenta con orden de captura por violencia familiar. Además, según el cruce de datos realizado por los intervinientes, es señalado como presunto autor de un robo agravado en una farmacia de la ciudad de Arroyos y Esteros el pasado viernes, el cual quedó grabado. En las imágenes se puede ver cómo el sospechoso ingresa al local con un arma blanca, amenaza a la funcionaria del local colocándola de rodillas para posteriormente proceder en alzarse con dinero en efectivo y objetos del lugar. Según el reporte policial, agentes realizaron un patrullaje de rutina cuando se percataron de una persona con actitud sospechosa. Verificaron al hombre y constataron que tenía orden de captura. Lo detuvieron sobre la calle Rodo, entre 25 de Mayo y Cerro Corá, del barrio Bernardino Caballero, popularmente conocido como Cambala de la capital. Se procedió a la detención, primeramente, a esta persona que tenía una orden de captura por un caso de violencia familiar. Este personal motociclista de esta comisaría procedió a la verificación de esta persona que se encontraba circulando sobre la calle Rodo, casi a Sara, en las imágenes del barrio conocido como Cambala. Con los datos brindados se constató que tenía la orden de captura y una vez ya en sede de la comisaría se hizo un relevamiento de datos, cruzamiento de informaciones con la gente de la comisaría tercera de Arroyo Estero y se constató que tenía una denuncia por un supuesto hecho de robo agravado en donde se le ve perfectamente en el circuito cerrado que intima a la encargada de una farmacia con un arma blanca y se apodera del dinero en el efectivo que había en la caja más la motocicleta de la encargada.